Y bien, estoy aquí de nuevo en el Eminence in Shadow, y bueno chicos, tenemos nuevo gacha y también una sorpresa muy bonita, la verdad es que muy bonita, y es que nos regalaron 3000 gemitas, por lo que sería ser el primer lugar en descargas en la Axtor, lo cual, sinceramente me sorprende, un poco no sé si esto es por, supongo que será por la versión japonesa, porque si no, no, no lo veo sinceramente como primero en descargas en la Axtor Global, pero bueno, está bien, perfecto, maravilloso, que se vengan las gemas simplemente, si van a regalar gemas, todo bien, si van a regalar gemas, todo bien, por ahí, yo no me quejo, yo no me quejo, así que bueno, tenemos 3000 gemitas más que, uff, ya casi, ya casi son dos multis más por mi Alexia Navideña, ay mi Alexia Navideña, ¿por qué? ah, pero bueno, hablando de multis, tenemos nuevo gacha justo ahora, que es el de, bueno, tenemos una, una beta un poquito, un poquito más crecidita, ¿no? un poquito más crecidita, que, se ve bien, se ve, se ve, se ve, se ve, se ve muy bien, se, se ve muy pero muy bien, y no sé qué le pasa a este juego, pero ya cuántos gachas van con casi puras healers, o sea, literalmente, desde que llegó la Alexia Navideña fue un gacha de DPS, luego uno de un tanque, que fue, bueno, fue el gacha de pick up de, este, lo que sería alfa, luego hemos tenido, creo que tres healers seguidos, o sea, Sherry, luego está la Sherry Navideña, y ahora esta beta, ah, bueno, cosas que pasan, ¿no? cosas que pasan, están dando más variedad, pero, creo que hubiera sido mejor un healer, un healer rojo, porque creo que healer rojo SS no hay, y bueno, esta es otra healer amarillo, que bueno, ya teníamos a, a Ganma para eso, pero ella, esta beta, se ve interesante, así que bueno, vamos a ver sus skills y ver qué tal está, ¿no? vamos allá. Pero, bueno, que nada, obviamente, SS, se puede subir hasta máximo SS, como todos los personajes y tal, por ahí todo bien, y bueno, la imagen, está bien, está, se ve, se ve, se ve bien, se ve bastante bien, no lo voy a negar, se ve bastante bien. Pero bueno, las skills, y debo decir que esta, esta beta es algo interesante, porque rompe un poquito con todas las mecánicas que hasta ahora tenían los healers, eh, dígase que ella cura, sí, efectivamente cura a todos los aliados, pero tiene un efecto especial que ningún otro healer tiene, al menos hasta ahora, y sería este aquí. Pero bueno, que nada, tenemos que su ulti recupera 100% de la vida en base al ataque a todos los aliados, esto es un poco débil, porque la mayoría de healers aquí tienen que es un 200% de curación en base al ataque, entonces, por ahí, pues tiene la mitad, pero, lo importante de esto es que aparte va a dar lo que sería curación progresiva, o algo así se le podría llamar, simplemente que se recuperará, este, mediante el tiempo, a todos los aliados que sean amarillos en un 12% de su ataque, o sea, deja una pequeña curación pasiva en los personajes amarillos que los irá curando cada segundo. Esa parte, la verdad es que sí está bastante interesante porque dura 20 segundos, o sea, puede llegar a curar bastante ahí, la verdad es que sí, se nota un poco interesante eso, y para un equipo, obviamente, full amarillo, esto estaría de 10, de 10 totalmente. Pero sí, si tienes un equipo muy bajo de vida y quieres curarlos a full con su ulti, pues va a ser un poquito difícil con ella, más que nada, porque, como digo, tiene solo 100% y no 200% como otros healers. Luego tendríamos lo que sería su primera skill, su primera pasiva, que es esta aquí, Hansel y Gretel, recupera al aliado que tenga la menor cantidad de vida en 50% de su ataque, y aparte de eso le va a dar también una curación pasiva del 10% de su ataque por 10 segundos, si es que este personaje es amarillo. Como ven, esta beta es para prácticamente uso exclusivo en unidades amarillas porque realmente sin estas pequeñas curaciones extra que da, yo creo realmente que Ganma es muchísimo, pero muchísimo mejor que ella. Así que bueno, para llevar a un equipo full amarillo, yo creo que tal vez, tal vez, solo por eso podría ser un poquito mejor esta beta, pero habrá que ver, habrá que ver. Tiene otras cositas interesantes después, pero habrá que ver. Ok, este skill está decente, como digo, pero sean en personajes amarillos, pues está bien, está bien. Luego tenemos su segundo skill, este está bastante interesante porque reduce el ataque de todos los enemigos en un 5% por 10 segundos, aparte les inflige veneno, y aparte de eso, los enemigos que estén envenenados ven reducido su ataque en un 3%, o sea, está reduciendo su ataque si juntamos los dos en un 8% y aparte inflige 10% de daño, lo cual no está nada mal, la verdad, o sea, ahí estás uniendo todo, estás reduciendo el ataque, estás sometido a supervivencia por la reducción de ataque, y aparte de eso estás haciendo un poquito de daño por el veneno, así que bueno, no lo considero al todo mal, pero no lo sé, hubiera preferido que fuera solo la reducción de ataque, para maximizar la supervivencia en lugar del veneno, ya fuera, no sé, un 10% tal vez, pero bueno, no está mal, no está del todo mal. Y por último tenemos su última skill, que sería esta aquí, que es la que, no lo sé, para enemigos que solo atacan al tanque está de 10, pero para otros usos, quién sabe, quién sabe, porque su última pasiva lo que hace es maximizar lo que sería la curación del aliado que tenga la mayor defensa en un 100%, eso significa prácticamente que tu tanque, obviamente, porque es el que tiene más defensa, se verá curado 100% más efectividad con esta beta, o sea, está bien, está bien para curar tu tanque está bien, pero sí es cierto que hay varios personajes que tienen este tipo de skills, pero para el cierto color, que aumenta la curación de los personajes de ese color en cierta cantidad de porcentaje, normalmente es 50%, esta obviamente es un poco mejor porque es 100%, pero es solo para el tanque, entonces cuando recibas un ataque que sea muy fuerte y que sea OE, o sea, que afecte a todos tus personajes, pues ahí lo puedes sufrir, ahí lo puedes sufrir, pero mientras los enemigos solo atacan al tanque, pues este skill va a venir muy, pero muy bien. Como digo, esta beta está bastante bien, es un healer bastante bueno, pero sí, yo lo veo de uso exclusivo en personajes que sean amarillos sin duda alguna, y sobre todo en batallas donde haga mucho, pero mucho daño a OE los enemigos, o simplemente enemigos que no ataquen directamente al tanque, que ataquen a los personajes de atrás, pues ahí sí lo puedes sufrir. Ahí creo que tal vez para voces sería mejor esta beta, y para avanzar en la historia normal cuando hay múltiples enemigos, creo que estaría mucho mejor gana. Pero bueno, eso, más que nada. Eh, personaje bueno, y bueno, una beta más crecidita, lo cual no está mal, no está nada mal, nada mal. Pero bueno chicos, esto sería todo por el video, díganme, invocaron por beta, la consiguieron, que le salió en su multi de los 3000 summons, o lo están ahorrando, o tiraron. Yo voy a tirar por la ex navideña en algún momento, cuando tenga las dos multis, probablemente. Sí, ¿me faltan qué? 300 nada más, estoy cerca, estoy cerca. Ah, ya veremos qué tal, ya veremos qué tal. Pero bueno chicos, esto sería todo por este video, espero que les haya gustado, el saludo pese a GrupoScore, que está en la descripción, también si quieren pueden seguirme en mi Twitter, solo, solo si quieren, también recuerden que lo haces miedo, es el inceremonito, pero si quieren pasar, saber qué tal está la cosa, les interesará en la descripción. Y bueno, esto sería todo, y yo los veré en otro video. ¡Adiós!